saludos mi gente estamos aquí en barranquita puerto rico barranquita la ciudad del patriota uno de los primeros gobernadores de la isla del encanto luis muñoz marín en la primera vez que yo vengo a este pueblo barranquita vamos para la plaza central que está frente al templo católico aquí para que la vela está de calerita mira está para que le den una limpieza ya por ahí no puede subir uno viene para allá llegando barranquita barranquita puerto rico cristian por ahí que me están acompañando y yo estoy aquí en barranquita puerto rico grabando para todos ustedes así que si te gusta este vídeo suscríbete a mi canal de youtube el boricua loco suscríbete mi gente hay como algo en la plaza también como ustedes pueden ver mira hay estructura pastillas estructuras vacías nosotros estamos aquí en la cuna de un marín barranquita puerto rico yo voy a tomar muchas fotos hay bonito no me una que otra hay bonito está bien bonito también yo vengo de allá estaba en el reloj más grande de puerto rico estaba en la plaza de bonitos aquí estamos a 3 a 4 de noviembre del 20 en la bodega mira con la pandilla puerto rico Ustedes pueden ver, Barranquita Puerto Rico Por aquí no sé si se sube o se baja Es la primera vez que yo vengo aquí Miren este edificio allá Y miren qué bonita está esta plaza Aquí está en Barranquita Puerto Rico Miren para allá Aunque la plaza del pueblo de Aybonito Es completamente nueva Miren para allá Lo bueno es que hay muchos árboles, está fresca La música se siente por ahí Miren lo que tenemos aquí Mira en memoria a nuestro soldado Por aquí viene nuestra acción en el campo de batalla En memoria a los soldados del pueblo de Barranquita Que tenemos este Esto aquí ven Ahí está la bandera americana Ahí está la bandera americana Como ustedes pueden ver Esto aquí El monumento Mira aquí Allá está más fresco Mira Estamos acá al frente Estamos aquí Mira Miren que están sentados Mira Miren que están sentados Ahí Y su nieto Mira Qué bonita está esta plaza La iglesia está abierta A ver si puedo entrar a la iglesia Mira una foto Aquel Una foto Vamos a tirarle para que salga Otra más Bueno Yo sigo por aquí Yo estoy aquí En Barranquita, Puerto Rico Grabando para todos ustedes Hoy día Mira qué bonito está este pueblo De bonita está esta plaza Vamos a ver qué tenemos por aquí Y ya aquí están adornando Como ustedes pueden Las decoraciones navideñas Que todavía no han terminado Pero eso es lo que hacen Miran en la gora para el frente Y ustedes pueden ver Mira Eso es lo que hacen Que están preparando Las decoraciones navideñas Ya las están preparando Barranquita, Puerto Rico Uno de los pueblos Que están en el centro De la isla En la parte montañosa Ven para allá Qué bonita fuente Está en la cuna De uno de los próceres De Puerto Rico Luis Muñoz Marín Esta plaza está de lo más bonita Fíjate, miren Están hablando de los pueblos Sí Y estoy aquí en Barranquita, Puerto Rico Grabando para todos ustedes Hoy 3 de noviembre Allá tenemos la iglesia Católica He visitado unas cuantas plazas Hoy esta plaza está llena Esta plaza está llena Aquí en Barranquita Parece Caiboda Parece Caiboda Y yo no estoy invitado ahí Pero yo me voy a parar En la puerta de la iglesia Para grabar para adentro Porque yo no estoy aquí Entonces estoy grabando Para mi canal de YouTube Me paro en la puerta de la iglesia Y grabo para adentro Pero mira este camaro Que tienen ahí Y ve Este camaro Este es el títico El mismo que tiene el títico Así Pero este títico de camaro A mí no me gusta mucho Me gusta el títico Pero está bonito como quiera De colección De colección De colección Así muy bien Yo me voy a parar En la puerta de la iglesia A ver si no me dice Que me salga para afuera Porque esto es una boda Yo me voy a parar Para grabar para adentro Para grabar para adentro Para tomar la iglesia Miren La iglesia es de Barranquita Miren Ustedes la pueden ver aquí Miren Miren ahí Este es el templo católico El pueblo de Barranquita Aquí es el pueblo de Barranquita Y aquí es el pueblo de Barranquita La toma para allá del frente El pueblo de Barranquita Grabando para todos Ustedes Esta es la iglesia De aquí Del pueblo De Barranquita La iglesia de Barranquita Y allá tenemos la plaza Está totalmente llena Miren el monte Miren el monte allá atrás El monte que pega aquí A Barranquita Mira Por esto es una ciudad montañosa El monte pega Barranquita Puerto Rico Y tú ves por aquí Por esta parte de la iglesia Mira Este es el templo Templo católico Aquí en Barranquita Puerto Rico Miren El templo Yo estoy en Barranquita Puerto Rico Grabando para todos Ustedes Miren la plaza Allá En el otro lado Estos balconcitos De la iglesia Mira Que bonitos Están Hay una especie De boda Ya los novios Se van Porque ya Se casaron Se van En el Camaro Ya la boda Ya la boda pasó Sí Ajá Imagínate Ya la boda pasó Ya la boda pasó Oye pero que mucha gente viene En estos pueblos En estos pueblos A la iglesia católica Tú te vas por los otros pueblos De la costa De la misa hasta ahora Estaba así a la iglesia Ven para allá Estamos en Barranquita Puerto Rico El pueblo de Plos Luis Muñoz Marín Voy directamente Para la plaza Para después bajar Para combate Cabo Rojo Adiós Adiós Ahí está en YouTube Miren para allá Barranquita Puerto Rico Miren que bonito Yo estoy aquí En Barranquita Puerto Rico Grabando para todos La plazoleta La parte atrás Un pueblo Que está bastante bonito Había bodas De hecho Ya la boda pasó En la verdad De la mía Como un complejo Deportivo O algo Un pueblo Un pueblo Bastante pequeño Un pueblo Bastante pequeño En la plazoleta Bastante pequeña No he visto Bastante comercio Aquí Un pueblo Que está en el centro De la isla Aquí en Puerto Rico Un pueblo Bastante pequeño Por lo que yo puedo ver Acá arriba Acá arriba Porque para llegar A este pueblo Me costó Imagínate Todavía estoy pensando Todavía estoy pensando Cómo mirar para atrás Está lejito Créeme Miren Barranquita Puerto Rico El pueblo Del placer Luis Muñoz Marín Uno De los primeros Gobernadores De la isla Del encanto Tenemos eso Tenemos este edificio Ahí tenemos Las tres banderas Las de Estados Unidos Puerto Rico Esto es un paseo Las tres banderas Las de Estados Unidos Puerto Rico Me imagino Que la otra Es la de Barranquita La tenemos Allí Y el sol Al final Miren Ahí Este es el monumento Que yo buscaba Barranquita Es del pueblo Del patriota Uno de los gobernadores De Puerto Rico Luis Muñoz Marín Esta es la placita Luis Muñoz Marín ¿Qué dice ahí? Don Luis Bueno, ahí está Luis Muñoz Rivera Don Luis Don Luis Muñoz Don Luis Muñoz Don Luis Muñoz Rivera Don Luis Muñoz Rivera 17 de julio 1917 de julio 1859 15 de noviembre De 1916 Orador Orador político Orador político Periodista y poeta Incansable Y poeta Incansable En su lucha Por definir La situación Política De nuestro país Dedicado a la gloria Y bienestar De Puerto Rico Secretario 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 de la Gobernación Durante El régimen Español Comisionado Residente En Washington D.C. En el 1911 Y dice Sean cuantos Dice Sean cuantos Sean cuantos Sean mis enemigos Aunque sean Cuantos sean mis enemigos Aunque se multipliquen Como las arenas del mar Y las estrellas del cielo Yo no soy enemigo de nadie Luis Muñoz de Rivera Francisco Vázquez Díaz En 1898 1988 Municipio autónomo De Barranquita Y Francisco Paco López Alcalde 10 de julio Del 2015 Que fue En la época Que pusieron Esa memoria Aquí ve Aquí está la tatua De Don Luis Muñoz Rivera Imagino que la placita De Don Luis Muñoz Marín Es aquella que está allá Aquí estamos En la placita De Don Luis Muñoz Rivera Aquí en Aquí está la bandera En Barranquita Puerto Rico Yo estoy aquí En Barranquita Puerto Rico Grabando para todos ustedes Así que Suscríbete A mi canal De YouTube Y gracias por su apoyo Ahí tenemos Otra de las calles Aquí En Barranquita Puerto Rico Otra de las calles Que suben para allá Y este es el centro cultural Este que ustedes pueden ver Ahí Centro cultural Luis Muñoz Rivera Esta es la placita La placita del pueblo De Barranquita Que ya ves Construida en Este pueblo Que construido en un monte Así Y entonces poco a poco Pues le hicieron un pueblo Y saco Esta es la placita Estamos en Barranquita Puerto Rico Así que si te gusta este video Suscríbete a mi canal De YouTube Gracias por su apoyo ¡Papala!